Históricamente, invadir y ocupar un país ha tenido un alto costo, tanto financiero como en términos de vidas humanas. Sin embargo, en el siglo XXI, donde prevalece la guerra asimétrica, dominar una nación se puede lograr por medios más sutiles. Entra en juego la guerra legal, o lawfare, un método más fácil y menos costoso de dirigir a un país clave en el juego de ajedrez geopolítico. A pesar de presidir el declive de Ecuador desde un país con instituciones funcionales, a lo que algunos ahora llaman un narcoestado, la fiscal general Diana Salazar ha estado liderando recientemente lo que muchos críticos describen como una cacería de brujas contra el movimiento de izquierda Revolución Ciudadana, bajo el pretexto de luchar contra la corrupción y el narcotráfico. Si bien hay varios casos de corrupción durante la década de Revolución Ciudadana que están bien documentados, hay otros casos de alto perfil que no resisten escrutinio legal. Mientras tanto, los principales casos de corrupción y narcotráfico que involucran a políticos de derecha que apoyan intereses corporativos globales han sido en gran medida ignorados por la prensa y discretamente impulsados hacia la impunidad por las autoridades. La narrativa propagada por los conglomerados de medios, propiedad de quienes tienen claros intereses en la batalla geopolítica, refuerza este sesgo, un factor que ha ayudado a la derecha a ganar las batallas culturales y electorales. A medida que se acercan unas nuevas elecciones generales, la fiscal general Diana Salazar enfrenta ahora un juicio en el Congreso. Salazar ha calificado públicamente la acción como un narcojuicio, alegando que intereses no especificados vinculados a los carteles están detrás del caso. Esta narrativa ha ganado fuerza en los principales medios de comunicación, influyendo en los cálculos electorales. La prueba se inició en parte por chats secretos recientemente filtrados, obtenidos por The Grey Zone, que fueron escritos en una aplicación conocida por eliminar mensajes después de una sola visualización. De ser ciertos, los mensajes muestran a Salazar filtrando información sobre una investigación en curso a un sospechoso que es parte del caso. También demorándose en procesar a presidentes alineados con Estados Unidos y actuando coordinadamente y más allá de sus funciones, con representantes del gobierno de Estados Unidos con fines políticos. La fiscal general Diana Salazar participó en los casos que involucran a los últimos tres expresidentes del Ecuador, casos que no solo han decidido el destino de sus políticos, sino también el destino político de todo el país. Las siguientes preguntas ilustran la disparidad en el tratamiento que Diana Salazar dio a cada uno de esos casos. En abril de 2020, el expresidente Rafael Correa fue declarado responsable por hasta mil millones de dólares en daños al Estado y recibió una prohibición de por vida de ocupar cargos políticos. También fue condenado a ocho años de prisión. Este caso marcó un punto de inflexión en el panorama político del Ecuador, particularmente porque a pesar de las numerosas batallas legales en su contra, se ha proyectado consistentemente que Rafael Correa puede ganar cualquier elección en la que participe. El 3 de mayo de 2020, la fiscal general Diana Salazar reveló cargos contra 26 funcionarios del gobierno de Correa en un caso de asociación ilícita. Salazar argumentó que una estructura bien organizada había estado cobrando sobornos a cambio de favores políticos y contratos gubernamentales. Si bien la evidencia parece sugerir la existencia de tal estructura, no la vinculaba de manera muy concluyente con el propio Correa. Los cargos contra el expresidente se centraron en última instancia en el concepto de influjo psíquico. Esto provocó la indignación de ambas partes, dado que influjo psíquico es un concepto jurídico que antes no existía en la legislación ecuatoriana. Para muchos, este cargo puso de relieve la falta de pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de Correa. Y para otros fue visto como un argumento débil de la fiscalía, donde debería haber un caso muy fuerte porque lo consideraban como un caso seguro. En julio de 2024 surgieron acusaciones de que, entre bastidores, numerosos jueces habían sido presionados para condenar a Correa. Wilman Terán, un juez de alto perfil que condenó a Correa, testificó bajo juramento en una audiencia de la Asamblea Nacional, que los enviados de la fiscal general Salazar lo habían presionado repetidamente para obtener un veredicto de culpabilidad. Hoy Rafael Correa permanece exiliado en Bélgica y tiene prohibido postularse para un cargo político en Ecuador. Su movimiento ha perdido las últimas dos elecciones. La Fiscalía General del Ecuador presentó 225 pruebas en el caso de corrupción y malversación de fondos contra el expresidente Lenín Moreno, quien alejó a Ecuador de la izquierda latinoamericana y lo acercó a la órbita estadounidense. En el proceso, Moreno rompió numerosas promesas que le había hecho al electorado, que lo eligió como izquierdista, pero rápidamente descubrió que gobernaba desde la derecha. Después de que Lenín Moreno supervisara la retirada de Ecuador de UNASUR, una organización latinoamericana de países ahora disuelta, creada como contrapeso a la Organización de Estados Americanos, dominada por Estados Unidos, Lenín Moreno también entregó a Julian Assange a las autoridades británicas e impuso un programa de austeridad en nombre del FMI, deshaciendo una década de progreso social. En el camino también nombró a Salazar como Fiscal General. Los críticos de Revolución Ciudadana alegan que ahora ella está devolviéndole el favor al proteger a Moreno de cualquier procesamiento. Una afirmación que se ve reforzada por el hecho de que Salazar tiene vínculos muy estrechos con la Embajada de Estados Unidos. La fiscal Diana Salazar está en el centro del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional en muchos frentes. Estos acuerdos fueron firmados por el expresidente Lazo y ratificados por el actual presidente Novoa. Ecuador pasó de una cooperación nula y posiblemente una independencia de la influencia estadounidense bajo Rafael Correa, a firmar una serie de tratados que dan a los agentes y militares estadounidenses total libertad para moverse y construir cualquier cosa en cualquier lugar del país, con total inmunidad ante los tribunales locales durante la próxima década. En contraste con la agencia y el esfuerzo claramente puestos en el caso contra Correa, el caso de Lenny Moreno avanza mucho más lentamente, a pesar de pruebas abundantes y casi definitivas de una red similar de corrupción contra Moreno. Con sobornos de hasta 76 millones de dólares, el caso de Lenny Moreno se ha retrasado notablemente por tecnicismos legales. De hecho, uno de los fundamentos del juicio político contra la fiscal Salazar es el incumplimiento del artículo 442 del Código Penal en los casos papeles INA o Sinoidro. Este artículo requiere intervención hasta la conclusión del proceso. Los fundamentos de la acusación indican que no hubo intervención durante más de dos años y tres meses después de presentada la denuncia. Después de dos años más de investigación por parte de la fiscalía, y a pesar de los cargos presentados por soborno contra Moreno y algunos de sus familiares, ninguno de los 25 sospechosos fue detenido. El caso está suspendido durante los próximos años, mientras España recopila y envía información jurídica. En el momento de la producción de este documental, en agosto 2024, no está claro si alguno de los sospechosos irá a juicio siquiera. Moreno también es acusado por crímenes de lesa humanidad, por los crímenes cometidos en la represión de las protestas indígenas y sindicales del 2019. El hombre que presentó la denuncia, el entonces defensor del pueblo Freddy Carrion, posteriormente fue víctima de Lawfare. Gracias a Diana Salazar y el gobierno de Lenny Moreno, Carrion permaneció bajo prisión preventiva durante tres años. En el caso de Carrion, la fiscal general Salazar exigía una pena de 20 años por una acusación de tener la intención de manosear. Finalmente, un panel de juezas negó las exigencias de pena máxima de la fiscal Salazar y liberó a Carrion, luego de condenarlo a los tres años que Carrion ya había cumplido. La fiscal general era una de las personas o de las candidatas oficiales del gobierno de Lenny Moreno y de la señora María Paula Romo. Cuando yo denuncio los delitos de lesa humanidad, lo hago contra Lenny Moreno y contra la señora María Paula Romo como ministra de Roma. E indudablemente eso no me perdonaron jamás quienes, obviamente el señor Moreno, que siente la república como la propia María Paula Romo. E indudablemente lo que se generó a través de esta relación entre la fiscal como el gobierno, al haber sido puesta por el gobierno, era el pago a un favor o el haberla puesto en el cargo que tenía que ser devuelto el pago. Porque es la única forma en que se entienda toda esa hazaña, porque no hay otro término. En el caso presente, Oscar, a mí lo que no me va a perdonar jamás, el poder y sobre todo el gobierno de Lenny Moreno con sus secuaces, porque no tienen otro nombre como María Paula Romo o Valdo Carrín, que era la primera ministra de gobierno, el segundo ministro de defensa y el comandante de la policía, es haberlos denunciado por un delito de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, son imprescriptibles y obviamente eso los pone en una situación muy delicada a nivel político, a nivel mundial. En marzo del 2021 los denuncié ante la Fiscalía General del Estado por delitos de lesa humanidad, porque las protestas del mes de octubre del 2019 generaron mucho dolor en familias ecuatorianas cuando varias personas murieron por actos de ejecución extrajudicial, eso no podemos olvidarnos. La fuerza pública ejerció una acción muy violenta con los trabajadores, más o menos aproximadamente se están con unas 11 personas que fallecieron, de ellas 6 por ejecución extrajudicial, 20 personas perdieron un ojo. Disparar a los manifestantes en los ojos era y sigue siendo una tendencia. En muchos países del mundo las fuerzas policiales han sido sorprendidas apuntando intencionalmente a los ojos de los manifestantes. Por la acción violenta del Estado se llegó a determinar que el Estado tuvo una práctica o una política de represión sistemática orientada efectivamente a producir un daño en aquellas personas que estaban ejerciendo la protesta social, objetivo determinado, una población determinada. Eso lo llevó a establecer la Comisión para la Verdad y la Justicia que creamos en la defensa social. Las protestas de 2019 representaron una explosión social en respuesta a la realidad de que el gobierno ecuatoriano había girado marcadamente hacia la derecha, a pesar de haber sido elegido como una plataforma de izquierda. Lenín Moreno efectivamente traicionó a sus votantes al implementar un plan de austeridad fiscal que puso fin a un periodo de inversión social de una década de duración, sino que además mandar el mensaje a cualquier autoridad pública de que si usted procedía a denunciar los actos de delitos de lesa humanidad o cualquier violación grave de los derechos humanos, le iba a pasar lo mismo que al defensor del pueblo, es decir, lo iban a meter preso. El hecho de que Carrión pasara tres años encerrado bajo prisión preventiva, sin opción a libertad bajo fianza y sin sentencia, claramente va en contra de cualquier noción de Estado de Derecho. Es posible que sin la ayuda de su esposa, la abogada Priscila Schettini, quien presionó a las autoridades y a la opinión pública, el caso de Freddy Carrión seguiría sin resolverse. Al conocer el caso de Freddy desde un inicio siempre supe que era inocente, hemos tenido pruebas, accedido al expediente, hemos revisado todos los documentos que existen, videos, en los cuales se demuestran que hay documentos forjados por parte de la Fiscal General del Estado Diana Salazar del Ecuador, que existen partes policiales adulterados en complicidad con la Fiscalía, que existen altos mandos como generales a la Iluna, a Tania Varela, que estuvieron en el Día de los Hechos armando esta situación. Un ministro de Gobierno como Gabriel Martínez, ella tenía conocimiento de esto desde la madrugada, un secretario de Presidencia como el señor Jorge Water, que llamó justamente a uno de los asesores diciendo que tienen todo el respaldo del gobierno para hacer caer al exdefensor del pueblo, para que lo saquen del cargo. Entonces, y encima de esto tenemos una complicidad por parte de la Corte Nacional de Justicia, que es una de las más altas cortes en el país, en donde los jueces, casi de los 21 jueces, yo creo que 20 ya han actuado en el caso de Freddy Carreón, que nos hemos dado cuenta de que en este sistema judicial existen jueces, primero temporal, jueces daderos, jueces que trabajan por horas, por minutos, cambiando entre sí desde el presidente de la Corte Nacional, los cambian para tener resultados en diferentes sentencias o resoluciones que dan en la Corte Nacional. Entonces vemos un sistema judicial totalmente selectivo, politizado, un sistema judicial que por decir la verdad, por hablar, por estar peleando por la inocencia de Freddy, incluso la propia fiscal general pidió un juez medidas en mi contra para callarme y silenciarme. El 28 de noviembre del 2023, Salazar filtró al público información reservada, incluida la dirección de la casa de la familia Carreón Chetini. Ambos estaban protegidos por el programa local de protección de testigos y su ubicación era estrictamente un secreto. Pero Salazar lo publicó y se produjeron varios ataques a la casa. Me tomaba fotografías de escondidas, me han intimidado, me han linchado mediáticamente, también me han agredido físicamente, tengo más de 13 denuncias en fiscalía y hasta la fecha ninguna se resuelve. Han ingresado a mi casa, han disparado afuera de mi casa, ingresaron tipos con pistolas, me han roto la ventana del carro, me han golpeado, me han encañonado. Carreón afirma que el presidente Moreno y los poderosos intereses geopolíticos y económicos detrás de él jugaron un papel clave para mantenerlo encerrado bajo prisión preventiva. Carreón cree que esto sucedió porque, como defensor del pueblo, fue testigo de primera mano de lo que consideró una casa de brujas contra mandos medios de Alianza País. En el momento en que yo llego a ser defensor del pueblo, había una remetida directa del Lenín Moreno contra sus excompañeros correístas, los de Alianza País. Había una lucha interna, una lucha en donde la Fiscalía General del Estado empezó a actuar de una manera selectiva, solamente contra aquellos opositores correístas dirigía la persecución penal de la Fiscalía General del Estado. Para otros casos, en cambio, era sumamente complaciente. Y eso se notó, se sigue notando hasta la actualidad. El caso que tú mencionaste es un ejemplo paradigmático de cómo se utilizaban para ciertos opositores políticos hasta teorías completamente absurdas como el influjo psíquico. ¿Por qué? Porque era contra Correa. El precio que tuve que pagar fue la cárcel durante tres largos años de manera completamente injusta, Oscar, con mucho dolor, con mucho sufrimiento para mí y para mi familia por encontrarme completamente separado, silenciado, encerrado en una casa. Tras dejar la presidencia, Moreno viajó a Estados Unidos. Sin embargo, cuando se presentaron pruebas de sus negocios corruptos en los tribunales ecuatorianos, Estados Unidos permitió que Moreno se fuera. Actualmente reside en Paraguay, bajo la protección del estatus diplomático ecuatoriano. En el juicio político contra Diana Salazar también se le acusa de inacción en el caso, alegando que permitió impunidad para los perpetradores y obstruyó la justicia para las víctimas de la violencia estatal. Otra acusación contra ella es por su papel en el encarcelamiento de Freddy Carrión, diciendo la omisión del fiscal ha permitido la fabricación de un caso y la privación de libertad de una persona inocente. Durante la última década, a medida que el Estado ecuatoriano se vio debilitado por las políticas de austeridad, los carteles criminales internacionales tomaron el control de áreas clave del gobierno, como puertos, fuerzas de seguridad, tribunales y cárceles. El país opera con dólares estadounidenses y ejerce un control mínimo sobre muchas instituciones, lo que lo convierte en un paraíso para los carteles. No solo para enviar drogas al resto del mundo, sino también para lavar sus ganancias ilícitas. Este aumento de estructuras criminales y operaciones de narcotráfico solo podría haber sido posible con la complicidad del Estado a los niveles más altos. Lenny Moreno y la fiscal general Diana Salazar desempeñaron un papel decisivo en el desmantelamiento del gobierno de la Revolución Ciudadana. Como consecuencia, muchas instituciones estatales ecuatorianas centradas en la inversión y la supervisión social fueron cerradas o desfinanciadas, lo que provocó el colapso del sistema de justicia penal, que ha estado en marcha desde el 2019. En abril, una carta de miembros del Congreso de Estados Unidos al presidente Biden destacó evidencia que sugería que una investigación antinarcóticos en Ecuador, conocida como el caso León de Troya, fue suspendida debido a la presión del gobierno. De hecho, Rodney Rangel, el policía a cargo del caso, fue dado de baja de la policía como medida disciplinaria y tuvo que ir a la clandestinidad para protegerse a sí mismo y a su familia tras recibir amenazas de muerte. A ti te inicia un proceso disciplinario el gobierno de Lazo. Yo supondría que el gobierno de Novoa no continuaría con ese proceso disciplinario. No, Anderson. A mí me dieron la espalda. A mí el Estado ecuatoriano me dio la espalda. Yo aún sigo en la clandestinidad, en espera de algo de protección para mi familia, por lo menos. Me ha costado mucho. Me costó mi carrera, me costó mi hogar. Me ha costado mucho haber investigado este caso y haber dicho la verdad. ¿Qué mensaje da esto a tus compañeros antinarcóticos, Teniente Rangel? De que se queden callados, de que no digan nada, de que si investigan y llegan donde alguien es muy importante, deben mejor hacerse a un lado, porque si no van a ser perseguidos dentro de la institución y una vez podrían ser desvinculados. La investigación de Rangel expuso los tratos comerciales de personas cercanas al expresidente Lazo con la mafia albanesa, o cartel de la mafia balcánica, como también se le conoce, una organización de narcotráfico que había prevalecido sobre los otros grupos y que había obtenido el control de las rutas de tráfico de cocaína hacia Londres y el resto de Europa. El caso León de Troya investigó inicialmente los vínculos de Danilo Carrera, cuñado de Lazo, y el empresario Rubén Cherres, Kondryjang Jika, un jefe de la mafia local de los Balcanes que sigue prófugo, a pesar de varios supuestos esfuerzos de las autoridades para desmantelar su organización. Sin embargo, informes recientes revelaron que fuentes dentro de la oficina del fiscal general había avisado a la mafia de los Balcanes sobre una redada planeada en España, permitiendo que se fuguen los cabecillas. Las autoridades locales todavía permiten que funcionen muchas empresas que se sabe que son propiedad de Jika hasta el día de hoy. Dado que estos carteles están estrechamente vinculados con las mismas bandas criminales con las que el gobierno está teóricamente en guerra, estos incidentes plantean serias dudas sobre la sinceridad del gobierno ecuatoriano al llevar a cabo su guerra contra el crimen. En un extraño giro de acontecimientos, la fiscal general Diana Salazar rebajó los cargos en el caso de León de Troya, de narcotráfico a crimen organizado, en un caso en el que estaban involucradas muchas figuras poderosas, incluido el expresidente Guillermo Lazo. Estos casos abrieron una ventana a una posible manipulación política de la justicia. No entiendo por qué una investigación que inició por narcotráfico, luego la derivaron para tráfico de influencias y luego apareció el caso Pampa para hablar sobre el narcotráfico. Habiendo personas que estaban, las mismas personas que estaban en el caso León de Troya, las unas las desviaron al caso Encuentro y las otras las desviaron al caso Pampa. Y en el que se encuentra ahí el cuñado del expresidente Guillermo Lazo, Danilo Carrera. Y claro, acá en el caso Pampa sí ya están otras personas de otro nivel, que incluso son un nivel bajo, pero ellos están pagando ya una pena, o sea, se podría decir que ellos van a ser procesados por una pena un poco más alta. Entonces se divide a las personas y se divide a la investigación que nace del caso León de Troya. Ronnie Aliaga, ex congresista y ex amigo personal del fiscal general Salazar, es ahora un fugitivo que buscó refugio en Venezuela para escapar de lo que él llama persecución política y muerte segura en una prisión ecuatoriana. Ronnie Aliaga es acusado por Diana Salazar de ser parte de una estructura del crimen organizado. Según la acusación, Aliaga trabajó con Leandro Norero, un narcotraficante que recientemente fue asesinado en prisión. De comprobarse que las acusaciones sean ciertas, Aliaga habría actuado como operador político de una organización criminal que se infiltró en las instituciones democráticas y los partidos políticos de Ecuador. Esa infiltración supuestamente alcanzó a congresistas tanto del derechista Partido Social Cristiano como del izquierdista Movimiento Revolución Ciudadana. Salazar y Aliaga tuvieron una estrecha amistad durante años y Aliaga afirma que grababa sus comunicaciones utilizando un segundo teléfono por motivos de seguridad. Estas grabaciones verificadas y notarizadas por Forensic Analysis Now, una agencia de análisis forense de datos con sede en Florida, contiene 1.500 chats de la aplicación Confide. Los Aliaga leaks revelaron algunos de los secretos más oscuros del poder, incluida la manipulación geopolítica de los sistemas de justicia para influir en la política local. En septiembre del año 2023, antes de la segunda vuelta electoral en Ecuador, ella tenía que procesar el caso León de Troya por narcotráfico y le cambia el tipo penal. Lo pone por tráfico de influencias que no tienen nada que ver ahí, pero es un delito más suave para lo que estaban acusando a los familiares del entonces presidente de la República, Guillermo Lazo. Le cambia el tipo penal, pero no solo eso. Ella me dice, no lo voy a procesar ahora porque son elecciones y no los voy a beneficiar a ustedes. Imagínense qué tiene que pensar en ese momento la fiscalía en un tema político si la fiscalía lo que tiene que hacer es investigar el delito y sancionar a los presuntos responsables o culpables de ese delito. No lo hizo. Las siguientes son algunas de las supuestas charlas con la fiscal general Salazar, grabadas por Aliaga. Al ser consultada sobre los chats, la fiscal general Salazar afirmó que no desviará su atención de los casos, pero no negó explícitamente la verosidad de los chats. La fiscalía general se negó a utilizar los chats como prueba en cualquier caso, cuestionando la credibilidad de la agencia forense y la cadena de custodia de las pruebas. Es que ahí no hay narcotráfico, tráfico de influencias. De hecho, este lo voy a tramitar después de las elecciones para no ayudar a la revolución ciudadana. Guillermo Lazo lo sabe, que me lo cargaré a su cuñado. Lo bueno es que ahí aparecen los videos de Boscan diciendo, vengo por mi financiamiento. Porque recordará usted, por ejemplo, que entre los chats que se encontraron en los teléfonos de Leandro Norero, estaba precisamente entre Leandro Norero y aquella persona del medio digital que usted ha mencionado, en el que se trataban de ñaños queridos. En frecuentes apariciones, Salazar se refiere despectivamente a personajes políticos y manda mensajes a implicados o posibles implicados en sus casos. Ahora bien, esto no se sostiene más al día de los dichos. Por ejemplo, que la Fiscalía venía investigando desde diciembre del 2022 este caso. Usted puede decirme a mí lo que quiera. Usted me puede tachar a mí de lo que guste. Pero el asunto no se trata de mí, doctora. Se trata de que 17 meses después de que le informáramos a este país cuáles son las compañías que la mafia albanesa utilizaba para traficar cocaína, que le explico, ese es el negocio del narcotráfico. Ni usted, ni las Supercias, ni la UAFE, ni la CERI han hecho un carajo. Las políticas de austeridad impuestas durante casi una década han paralizado partes del Estado, creando áreas fuera de control estatal. Estas áreas, desatendidas, se han convertido en caldo de cultivo para bandas criminales que trabajan con carteles narco multimillonarios como el cartel de Sinaloa, cartel Jalisco Nueva Generación y la mafia albanesa. Este aumento de estructuras criminales y operaciones narco solo ha sido posible con la complicidad del Estado en los niveles más altos. Porque no tienen las pruebas, porque no existen. Han tratado de forjarlas, pero no existen de que nosotros estamos vinculados a ese tipo de delitos. Pero ellos sí, ellos sí. El caso León de Troya es la muestra de aquello. Cambiar el tipo penal, cambiar el tipo penal porque se trataban de los familiares del presidente en funciones y permitir que estas bandas delincuenciales se quedan enquistadas en el país. El caso León de Troya, vinculada a la mafia albanesa, vinculada en ese momento al ex ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, que tiene mucho que ver con el actual presidente Daniel Novoa, porque Bernardo Manzano es alto ejecutivo de la corporación Novoa y todavía sigue siendo alto ejecutivo de la corporación Novoa. Y Bernardo Manzano, desde su espacio como ministro de Agricultura, abrió cupos para la exportación de banano a Europa. ¿Y sabe quién se benefició de esos cupos? Empresas fantasmas de las personas que trabajan con la mafia albanesa. Y ellos son los que se han dedicado, entre comillas, a exportar banano, pero si vemos los reportajes en Europa, lo que más hacen encontrar en las cajas de banano ecuatorianos es droga. Hasta dentro de las mismas empresas del actual presidente Novoa. El caso también es preocupante para la fiscal general, ya que se cree que alertó a Aliaga, o al menos mantuvo contacto cercano y compartió información confidencial con uno de los principales sospechosos de un caso bajo su jurisdicción. La ventaja es que usted jamás se atrevió a pedirme algo del juez. Porque lo procesaba. Porque le pidieron que me diga. Supuestamente. A la negra que era la amante. ¿Usted piensa ir a la cárcel? Eso es lo que quiero evitar. Dea sabe todo. Ese es el problema. Que tenemos que poner todo. No podemos mutilar nada. ¿Usted tiene seguridad policial ahora? Hágame caso. La policía da cuenta de sus movimientos. Tranquilo, yo le digo que estamos encontrando. Hasta cuando encontré elementos y le dije, váyase. Confía en mí. Incluso, Aliaga afirma que pudo escapar del país porque Diana Salazar le avisó, justo antes de que se firmara su orden de arresto. El 9 de agosto de 2023, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado cuando salía de un mitín político, pocos días antes de las elecciones generales. Hasta ese momento, la elección tenía un líder claro, Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana, quien lideraba por 12 puntos y estaba a punto de ganar la primera vuelta con más del 50% de los votos. Con los Aliaga leeks se confirmaron las sospechas de que el candidato presidencial, Fernando Villavicencio, trabajaba para el gobierno estadounidense. Como informó The Grey Zone en el 2021, Villavicencio era uno de los muchos líderes sociales y periodistas ecuatorianos que habían recibido fondos de la National Endowment for Democracy, NED, una institución que actúa como un frente de la CIA y del Departamento de Estado norteamericano. Esto ocurrió durante más de una década en un intento por apoyar la posición al gobierno de Rafael Correa. Los mensajes filtrados de Aliaga podrían suponer una confirmación de primera mano de todo esto. Inmediatamente después del asesinato de Villavicencio, los principales medios de comunicación de la televisión y los políticos de derecha comenzaron a culpar al movimiento Revolución Ciudadana y a Rafael Correa por el asesinato. El movimiento nunca se recuperó en las encuestas y perdió las elecciones. La responsabilidad del asesinato parece recaer en los lobos, el brazo armado de la mafia balcánica. Ocho presuntos asesinos fueron detenidos inmediatamente, pero todos fueron asesinados inmediatamente. Una vez que fueron de alguna manera colocados en una prisión controlada por los lobos, asesinan a Fernando Villavicencio, que por palabras de ella me confesó o me comunicó que era un informante del gobierno de los Estados Unidos. Por eso ofrecieron, mira, un hecho histórico, ofrecieron cinco millones de dólares. El embajador de Estados Unidos ofreció cinco millones de dólares y el secretario de Estado también hizo una publicación. Ofrecieron cinco millones de dólares por información que lleve al paradero de los asesinos de Fernando Villavicencio. Es más, a los detenidos los iban a llevar a Nueva York porque mataron a un informante del gobierno de Estados Unidos. Sí, por eso los estadounidenses están heridos. Creo que ni por mí harían tanto. Yo no trabajo para ellos. Villavicencio sí. Pero ojo, quienes asesinaron a Fernando Villavicencio fueron los lobos. Hay una fuerza de tarea investigando albaneses de la comunidad europea. Esto es heavy. Hay tres oficinas del FBI investigando el tema. Tres oficinas. La tecnología que tienen es impresionante. Todo es teléfonos. Por eso hay tanta información. Quieren la cabeza de Rafael Correa. Dicen que la revolución ciudadana está subiendo. Sí, RC. Los estadounidenses saben que sí, revolución ciudadana, gana las elecciones. Todos los tratados bilaterales quedan ahí. Y esto en complicidad y con disposición del embajador de Estados Unidos, quien en una conversación, en una cena, en la embajada, con la fiscal general del estado, pues ya sabían, ya conversaban de quiénes habían sido los asesinos de Villavicencio, el grupo delictivo Los Lobos, pero no salieron a decir públicamente. Cuando sabían que había un linchamiento mediático contra la organización política Revolución Ciudadana, acusándonos. A mí me dijeron el lunes por la noche, en la casa del embajador. Salí y pedí a la fiscal hacer todo para la cooperación, pero los mataron. Si los Dalia Galix son reales, entonces, de acuerdo a sus propias palabras, a pesar de saber quién había matado a Villavicencio, la fiscal Salazar se lo guardó y se lo cayó para permitir que se difundiera la narrativa mediática de culpar del asesinato a la Revolución Ciudadana. La fiscal general del estado, Diana Salazar Méndez, ha sido la precursora de la persecución política y ha sido esa ficha, como ese alfil, dentro de un juego macabro de ajedrez que han utilizado para poder perseguir a todos los adversarios políticos de la derecha que se ha tomado al Ecuador en este momento. Me voy a Washington. En serio que esto es de muy alto nivel. De Maduro, la investigación es con narcotráfico. Pero esta no era la primera vez que Diana Salazar influía directamente en una elección. En el 2021, justo antes de las elecciones, Salazar viajó a Colombia y anunció públicamente que el candidato presidencial de Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, habría recibido dinero del ELN, un grupo guerrillero colombiano. Estas acusaciones se desvanecieron rápidamente después de que Arauz perdió las elecciones. Arauz finalmente presentó una demanda contra Francisco Barbosa, el fiscal colombiano, después de que peritos demostraran que las pruebas utilizadas en la acusación pública eran falsas. Utilizando como pruebas los chats telefónicos del fallecido narcotraficante Leandro Norero, la fiscal general del Ecuador Diana Salazar presentó una serie de extensos casos de anticorrupción, que resultaron en la detención de decenas de jueces y trabajadores judiciales. A primera vista, esta medida parecía muy necesaria para un sistema de justicia plagado de corrupción. Pero, ¿podría ser que este caso también se utilizó como una herramienta para eliminar rivales, tomar el control y asegurar posiciones claves de poder dentro de los tres poderes del estado? Como siempre, depende de a quien le creas. Consideremos a Wilmer Terán, ex juez a cargo del caso de sobornos contra el ex presidente Correa, quien fue detenido por órdenes de la fiscal Diana Salazar, en el contexto de un caso masivo que involucra a 900 personas. Terán presentó sus propios chats con Salazar. Algunos sectores de la asamblea exigieron una investigación, porque estos casos podrían derivar en delitos de tráfico de influencia, fraude procesal, peculado, conflicto de intereses e injerencia directa en el Consejo de la Judicatura. Terán habría tenido un problema con uno de los operadores de la fiscal Salazar, el juez Walter Macías, a quien Terán, entonces presidente del Consejo de la Judicatura, había destituido disciplinariamente. A pesar de que muchos jueces avalaron por él, e incluso escribieron una carta oficial del Consejo de la Judicatura, apoyándolo y calificando la operación masiva como un golpe político contra el poder judicial, la casa de Terán fue allanada y él fue enviado a un régimen de aislamiento en un centro de máxima seguridad. Cuando un panel de jueces competente falló sobre una moción para transferir a Terán a una prisión de menor nivel de seguridad, donde pueda tener las condiciones para trabajar en su defensa, la oficina de estas juezas fue allanada y también fueron acusadas de corrupción. Terán había comparecido recientemente, bajo juramento, en el Congreso para detallar cómo Salazar lo presionó a él y a otros, enviando emisarios para así obtener un veredicto de culpabilidad contra Rafael Correa. Actualmente, Diana Salazar espera el inicio de su juicio político, sabiendo que tiene las alianzas políticas y los votos para evitar cualquier sanción significativa. Ella mantiene firme el control sobre la Fiscalía General, mientras etiqueta públicamente a sus adversarios políticos como narcos. En ninguna parte del mundo no tiene precedentes que un fiscal general ejerza tal influencia sobre las tres ramas del Estado, allanando las casas de los jueces a voluntad, abriendo investigaciones sobre opositores políticos que permanecen abiertas durante años e influyendo en las elecciones. El poder de una fiscal general apoyada por la derecha política, la embajada de Estados Unidos y los medios de comunicación se ha convertido en el nuevo factor dominante de la política ecuatoriana.